¿Comenzó una nueva normalidad en el mundo? ¿Estamos preparados para el mundo que se avecina? Vamos a viajar ahora a Israel, donde empezaron a organizar recitales de música, pero solo para personas que estén vacunadas. El evento fue organizado por la Municipalidad de Tel Aviv, la capital de Israel. En el país hay pocos sitios que permanecen abiertos para todos los ciudadanos, porque la mayoría está comenzando a recibir solo a quienes porten el pasaporte verde, este pasaporte del que hablamos en Reperfilar, que certifica que el portador recibió las dos dosis de la vacuna de Pfizer. Recientemente el Parlamento autorizó una ley que permite al Ministerio de Salud de Israel revelar a otras autoridades las identidades de las personas no vacunadas. Dicen los legisladores que buscan incentivar la inmunización del país. De todas formas, recordemos que Israel está a la vanguardia de la vacunación en el mundo. lleva vacunado al 70%, sí, al 70% de la población mayor de 70 años.